Bienvenidos a un nuevo video por aquí, y esta vez estamos aquí en Don't Touch The Color La verdad no entiendo lo que está diciendo aquí, pero que dice revela mi color Ok, no sé cuál es el color que no tengo que tocar Pero bueno chicos, antes de empezar, los invito a que se suscriban, den un gran like Ahora sí, vamos a comenzar Me acabo de dar cuenta que no puedo tocar el color azul y todo está lleno de color azul, por Dios Lo bueno es que se hace el parkour, obvio Cultura mixta, check A ver, free cheese, yo no confío en estas cosas, pero denme ¿Esto es blanco? Sí, es blanco Quiero queso, por favor, démelo Ok, no sé para qué era eso, pero bueno Ay, me acabo de dar cuenta que puedo tocar todo lo que hay aquí porque nada es azul Nada, bueno sí, pero no Me voy a salir, voy a volver a entrar para ver qué otro color me puede tocar Sí o sí me puedo tocar el azul No Bueno, en teoría, este juego se trata de no tocar el color Pero yo creo que solamente a todos les pasa de no tocar el color azul Ay no, ese señor tiene blanco Y no sé por qué, a veces ahora me aparece el color azul Saben que si lo toco me puedo morir, ¿no? Pero este es color azul Ay, ya me morí ¿Qué? Ok, voy a ver qué otro color me queda El rojo oscuro Ay, pensaba que solo había de color azul Ay, mire, ahí hay el rojo Ahí hay el rojo En esa cosa hay el rojo Ay, ahí está el pecho Vamos a ver Bueno chicos, sorry si no he estado subiendo videos Pero es que me hacía la tarea, la tarea Y he salido mucho con personas Sí, aparte por Navidad, obvio Navidad, Navidad, hoy es Navidad Y aparte pues No sé si se escucha bien porque fue una musiquita de Navidad de fondo Saben y dos Pues no sé Ay, me morí Por la flor La cosa Ahora no puedo tocar el color azul Y para que vean, voy a tocar porque quiero otro color No, ahí Creo que esto Listo, morite, 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 morite No me muero chicos Se ha bogeado Ay, me apareció todo gris Ayuda Soy la altónica No A ver Voy a tocar esto porque creo que es de color azul Ay, no sé Ay, no sé si soy la de amarillo Ok, no puedo tocar el amarillo chicos Porque, aunque la verdad no hay muchas cosas amarillas Pero Ah, bueno La lamparita sí es amarilla Pero La verdad no hay No hay mucho Voy a jugar otro juego chicos Espero que les haya gustado Es que estoy haciendo mini videos ¿Por qué? Porque por su lado ya no se me ocurre nada que hacer Díganme en los comentarios Qué juegos quieren que prueben Así que bueno Chao chicos Bye